Bueno, ¿y qué tal hoy si preparamos una receta así diferente a todo, nueva, deliciosa, con lo que tienen en casa? Bueno, si hay alitas, si hay costillas, si hay pollito empanizado, ¿por qué no hacemos un tempura de salchichas? ¿Se imaginan eso? Sí, sí, unas salchichitas apanadas que van a dejar a todo el mundo con la boca abierta. Y recuerden que esta y todas las recetas las pueden encontrar en la aplicación Tullio Recomienda. Descárguenla ya mismo desde App Store, desde Google Play o desde Huawei y empiecen a disfrutarla ahora. Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan. Entonces, vámonos con esta locura. ¿Qué vamos a necesitar? Pues nada, unas salchichas en principio y, por supuesto, la mezcla que vamos a hacer para hacer nuestro apanado o nuestro tempura. Miren, voy a utilizar un huevo. Vamos a batirlo un poquito, un huevito cualquiera que ustedes quieran. Bueno, claro que sí, que esto lo pueden hacer si quieren con chorizo, con lo que ustedes quieran. Miren, vamos a tomar, yo tomé el día de hoy unas salchichas, exactamente tomé unas 6-7 salchichas. Yo puedo hacerlo de esta manera, así sin ningún problema o apanarla completica, pero lo que quiero hacer es unos cortes aquí. Voy a abrir más o menos, como les dije, unas 6 o 7 salchichas. ¿Qué voy a hacer allí? Vamos a ponerlas todas dentro del huevo. Miren, ahí están mis salchichas. Ahora voy, miren, con una taza de fécula de maíz. Vamos a poner, por supuesto, buena sal. Voy a poner una cucharadita, aproximadamente, de esta salsa picosa de Amazon, que a mí me va muy bien. Y ahora, 3 cucharadas de cerveza. Vamos a revolver y a revolver todo esto muy, muy bien. Ustedes pueden ir variando las cantidades y los ingredientes, como les dije, pero más o menos, para que lo tengan en cuenta, miren, esto es básicamente la textura que estamos buscando, ¿no? Que quede así como cremosito, que envuelva muy bien, muy bien todas nuestras salchichas. Y ahora vamos a ponerlas en el congelador por ahí unos 15 minutos nada más para que se pegue muy bien, muy bien toda esa mezcla. Pasados los 15 minutos, vamos a sacar nuestras salchichas y ahora sí vamos a llevarlas a aceite caliente. Démosle una vueltica y miren, vamos a empezar a llevarlas de esta manera al aceite. Y miren esta belleza, cuando las tenemos así, miren esto, cómo se pegó de bien toda esta masita, cuando las tenemos así de doraditas. Ya verán ustedes, si las quieren más o menos doraditas, será el momento de retirarlas, obviamente, del aceite. Y ahora simplemente es servirlas en algún recipiente. Yo quiero que ustedes vean cómo ha quedado esto de hermoso. Cualquiera pensaría que son unas alitas, miren cómo le pegó de bien todo ese tempura que le dimos, miren cómo se explotó, cómo se hicieron burbujitas, miren esto. Vamos a servirlas de esta manera y por supuesto lo que vamos a hacer, porque les va muy, muy bien y ahí es donde entra la estrella de esta preparación, que es mi familia La Constancia. Voy a utilizar la mayonesa, que es una cosa espectacular, si no la han probado, pruébenla y voy a utilizar la salsa de tomate. ¿Qué voy a hacer? Voy a servirlas en una coquita así como esta, vamos a servir mitad, mitad, vamos a poner mitad de mayonesa, de modo que ustedes puedan coger lo mejor de dos mundos. Y además si quieren revolver y hacer la rosadita, pues va bastante, bastante bien. Miren esto, tenemos nuestras dos salsas perfectamente integradas de esta manera. Esto es una idea genial, esto está realmente espectacular, una nueva forma de presentar las humildes salchichas. Salchichas, imagínense lo que pueden hacer con el chorizo, con lo que ustedes quieran. Muy bien, un poquito de mi salsa de tomate, La Constancia, miren esa maravilla como es de cremosita y de deliciosa. Y claro, vamos a armarla en patazón por aquí, otro pedacito también de mi mayonesa. Y ahora sí, Dios mío, se me hizo agua la boca, chucutumpa dentro. Muy bien, esto está realmente espectacular, ustedes no se imaginan. Y para quienes me van a preguntar que por qué hice los cortecitos de pulpito, básicamente los hice para esto. Miren, para que entre también la masita dentro de la salchicha y sea mucho más gustosa, mucho más crocante, mucho más deliciosa. Qué cosa más sencilla, más rápida y más deliciosa. Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda.